El 13 de diciembre del año 2013 se inició una cuenta atrás para privar a los ayuntamientos de sus competencias en materia de servicios sociales. Esa cuenta atrás termina el 31 de diciembre del año 2015. Y lo que hoy le pedimos al Gobierno es que rectifique, que traiga una ley devolviendo las competencias en servicios sociales a los ayuntamientos en un momento tan difícil para tantos vecinos y vecinas en miles de pueblos y ciudades en toda España. Uno de cada cinco personas en España vive por debajo del umblar de la pobreza. 2,8 millones de niños también están en una situación de pobreza infantil. Son más necesarios que nunca los servicios sociales y los servicios de atención e inserción que prestan los ayuntamientos. Más de 50.000 trabajadores y trabajadoras prestan sus servicios en servicios sociales en los ayuntamientos. El año pasado se ha atendido a siete millones de personas. Y por eso creemos que es absolutamente necesario que se restituya a los ayuntamientos en sus competencias en materia de servicios sociales. Esta será la primera proposición no de ley que nosotros defenderemos esta tarde. También defenderemos una moción en relación con el conflicto de intereses públicos y privados y la confusión entre intereses públicos y privados, tanto de diputados, diputadas, senadores y senadoras como de altos cargos de la Administración pública. En esa moción lo que pedimos es el cese del embajador de España ante el Reino Unido, del señor Trillo Figueroa, como consecuencia de que ha estado trabajando y cobrando de una empresa que además contrataba con un gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Además, solicitamos, y esto es una enmienda que presentamos a nuestro propio texto, que la Cámara condene la actitud del presidente, de todavía presidente de la Diputación de Valencia, del señor Ruz. Y además manifestamos que no es posible que el señor Ruz siga siendo presidente de la Diputación de Valencia y, desde luego, que no puede aspirar a ningún otro cargo público. Y, finalmente, por novena semana consecutiva, hemos pedido la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de los papeles de Bárcenas y del escándalo Gürtel que afecta a la financiación irregular del Partido Popular. Ya sabemos que el Partido Popular durante más de 30 años, durante 30 años, ha mantenido una caja B para financiarse y seguimos considerando necesario que el presidente del Gobierno dé cuenta y asuma responsabilidades de eso en el Congreso de los Diputados. Como todas las semanas, todos los grupos han votado a favor y solo se ha opuesto el Grupo Parlamentario Popular, que sigue defendiendo al presidente del Gobierno y su irresponsabilidad de no dar cuenta aquí del escándalo Gürtel y de la financiación irregular del Partido Popular.